En el nombre de la comunidad de Quinta Normal se inicia la sesión. Ya iniciamos, buenos días. Buenos días, siendo las 10 con 15 horas, se abre la sesión extraordinaria del Consejo Municipal, citada para el día de hoy, viernes 9 de agosto del 2024, bajo la presidencia de la alcaldesa, señorita Karina Delfino Musa. Asisten los siguientes señores concejales. Gracias. 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 Gracias.